Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0402, sus síntomas, causas y posibles soluciones. El código de diagnóstico P0402 indica que se ha detectado un flujo excesivo de recirculación de gases de escape, EGR, por sus siglas en inglés. Síntomas. Luz de advertencia del motor encendida. Ralentí inestable o irregular. Pérdida de potencia del motor. Aumento del consumo de combustible. Emisiones de escape excesivas. Causas. Válvula EGR atascada o abierta de forma permanente. Sensor de flujo de la válvula EGR defectuoso. Cableado o conexión suelta o dañada en el circuito de la válvula EGR. Problemas en la unidad de control del motor, EQ, relacionados con el circuito de la válvula EGR. Soluciones. Verificar visualmente la válvula EGR en busca de obstrucciones o daños. Limpiar o reemplazar la válvula si está atascada o defectuosa. Probar el sensor de flujo de la válvula EGR para verificar su funcionamiento. Reemplazarlo si está defectuoso. Verificar y asegurar que el cableado y las conexiones del circuito de la válvula EGR estén en buen estado. Preparar o reemplazar el cableado dañado. Realizar pruebas adicionales en la unidad de control del motor, EQ, para detectar posibles problemas en el circuito de la válvula EGR. Se recomienda llevar el vehículo a un taller o a un mecánico especializado para realizar un diagnóstico preciso y llevar a cabo las reparaciones necesarias. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión.